Perdón, lo lastimé. ¿Qué? ¿Qué? Bienvenidos a su show favorito. ¿Cómo es esta madre? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama esto que estamos haciendo? Bienvenido a su programa favorito. Primero, La Academia Herédanos. La Academia. Güey, nadie está viendo La Academia, güey. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Sigue al aire? O sea, yo no sabía. Hay una nueva generación ahorita, ¿no? Sí, algo así. Algo así leí en el periódico. Sí, pero no he visto ni un pinche clip. O sea, échale ganas. A ver, los cliperos, échale ganas también ahí. Es que si no se han vuelto locos, si no despotricas, güey. Sí, si no. Si no atacan la psique de nadie, güey, no van a salir nunca en TikTok. Entonces, destruyanse mentalmente ahí a los participantes de La Academia. Agárrense a verazos, insúltense. Sí, díganse algo. Húrlese de sus enfermedades. Todo ese pedo, güey. Hay un pinche López Gavito. ¿Te acuerdas cuando conocimos a López Gavito, güey? Da un abrazo bien cálido, ¿no? Sí, el Gavito es un señorón, güey. Es un abrazo muy cálido. Como que sí te toca algo en el alma ese güero, güey. Si te invitaras a su casa en la noche a chupar, güey, y llegaras y estuviera en calzones, dirías, es un caballero. Confías. Confías, güey. No, no, no. A coger este güey de abrazos guanitos. Es un caballero el pinche López. Sí. Sabe un chingo de música, pero como no tienes una puta idea, güey. O sea, como no tienes una puta idea, güey. Bueno. Sabe muy cabrón, güey. Pero no se pelea con Galamontes. Entonces, pues no, no lo estamos viendo. Este es un Academia Heredanos, porque al parecer no funcionó esta vez. No funcionó, güey. No. Hay cosas que a veces sí funcionan y ya después se van a la verga. Así vamos a estar nosotros, güey, güey. Pues así te... Oigan, tenemos un patrocínanos. Los invitados, este, Slobo, Ricardo, Franco. Pues... Nadie, güey. Hay que aprovechar que ahorita sí se vende, porque en el live tenemos a Los Cotorros, a Franco, a Temach. Tenemos la Hora Feliz con los Cotorros, tío, Robert. Güey, no mames. Está muy cagado todo, güey. ¿Qué te gusta más de las tres? ¿Lo del Temach, lo del Franco o la Hora Feliz Cotorros? Creo que por contrato lo de Franco. Sí, sin duda. Sin duda, Franco. Ah, no, sí. No, güey. Con Los Cotorros seguro sí se le va a volar la cabeza a alguien, güey. Fue muy cabrón, güey. O sea, sí. Sí fue. Sí estuvo muy cabrón, güey. Es que... Ojalá sí lleguen mañana a grabar, porque estamos ya diciendo esto. Ojalá sí lleguen hijos de perra, eh. No nos vayan a dejar aquí con la cara de pendejo, güey. Bueno, pues no llegaron, es loco Ricardo, perra. Todo por agendar dos días antes del live, güey. Sí, güey. No, la verdad, muchísimas gracias, Manly. Están respondiendo muy cabrón a toda la pinta de venta, güey. Esperamos romper... Récord de ventas. Récord de venta, güey. Y ahora sí lo puedes poner con tu familia ahí al lado. O sea, antes, pues si estaba tu esposa y tú ahí viendo viejas, pues no. Pero esta vez sí, está leve. Aunque alguien se saca las chichas. Sí, eso sí es cierto, tío Robert. No lo vamos a censurar, ¿verdad? Híjole. Que se vea, ¿no? ¿Ya lo censuraste? La moto se pierde mucho. No, sí. Oye, a ver. Es que el público opine si lo descensuramos o lo descensuramos. Sí, ustedes digan, nada más es un flashazo y bye, ¿no? Sí. Pues no digas eso, porque estamos intentando vender. Ah, no. Es un flashazo. Así en la rusa. Es así en la cara, Franco Escamilla. Ay, sí, güey, vas a meter el pedazo a Franco con su esposa. Llega Ricardo, se las maman. ¿Qué? Eso no pasó. Ese no es este live, güey. No, 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 no. El temache la jala mientras sigue viendo las tetas, güey. Mientras todas barren, dice, Jalín. El temache dice, ay, mira las tetas. Mira las haciendo, ¿qué hacer, güey? Mientras Franco ve las tetas de la mora, el cojo se la chupa a Franco. Ah, sí. ¿Y tú qué estabas haciendo, güey? ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Tú qué estabas haciendo, p*** de gordo? Conduciendo. Ah, sí, conduciendo, pero... ¿Por qué vamos a ver una camioneta ya? Llena de negros. Es una p*** de camioneta llena de negros, güey. Sí, que te cogieron. No, 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 no. No pasó todo eso. Oh, ¿quién sabe? Averígüenlo este sábado. ¿Quién sabe qué de todo esto es cierto? No tengo una camioneta. Sí. Ya, todos mentiras. No tenemos camioneta. No fue Franco, es CJ ahí. Pero si hay un pito. Pero si hay un pito. El pito sigue real. Pito es real, Franco no. No, a ver, ya. Vamos a empezar a... Era el pito de un güey con traje verde. ¿Qué canción te cantarías en la academia, güey? ¿A mí mismo? No, o sea... Es la final, es la final. A ver, déjenme decir antes. Alona Cortés. Fue el aniversario en Guadalajara, el puro de patas. Showsazo. Showsazo, hasta su p*** madre, güey. Gracias, Guadalajara. Se partió el pastel. Estuvo todo muy cabrón. La neta, fue un showsazo, güey. Sí, estuvo increíble. Estuvo increíble, güey. Fue un p*** showsazo. Gracias a toda la banda que se subió. Yo creo que la banda se llevó en el corazón a Felipa y a... Evelia. A Felipa y Evelia. Estuvo muy cagado, güey. Cagadísimo. Ya después subiremos ese. Pero después de ahí, se organizó una fiesta por el segundo aniversario. Y regalamos trescientes cortesías para irnos al C3. Yo también, otra vez todos, hasta su p*** madre, güey. Y entonces el cojito se puso a poner música. Le dije, cojito, ponme mi canción de... La que canto, mi canción, mi canción de los karaokes. Mi canción de karaokes. Mi canción de cantar. Que tiene un par de años que no la canto, ponme mi canción de cantar. Ni siempre canto el Capitán de Caló. Sí. Siempre que subo canto Capitán de Caló, suenan los primeros estribillos y la gente se vuelve loca. Pues subí esta vez y la gente no sabe qué m***as estaba sonando, güey. Estaban chavos. Sí, estaban chavos, güey. Y tú ya de repente es como de, no mames, o sea... Ya perdí mi flow. Capitán de Caló. ¿Qué te va a pasar a ti? Capitán de... El abuelo Simpson, güey. Capitán de Caló ya no puede ser. Resulta que la onda ya no es la onda. Y la onda que yo creía que tenía. Sí, no, güey. ¿Sabías que ya nadie sale así con lentes oscuros? Lentes oscuros. Y gorrito así, no mames, güey. Qué triste, güey. Voy a tener que buscar otra rola porque esa siempre emocionaba a la banda y... Una de Sabino. Una más reciente, güey. Una pinche rola fresa, no, güey. Échate algo, pues... ¿Cuál sería tu canción? Yo sí intentaría ganar la Academia con No Hay Novedad. O sea... Ya, si me dicen, oye, es la final, güey, preparaste canción, pues tengo una. Tengo la misma, güey. Tengo una, tengo la de siempre. Es que esa sí es eterna, yo creo, tío Robert. O sea, yo me voy a encargar de que Camila se la ponga a sus hijos eventualmente. Pobre niña. No hay novedad. Yo en cada pinche carretera yendo a Tuxpan, ponte No Hay Novedad. ¿No he escuchado papás que pon Baby Mozart o algo así, güey? No, no, no. Eso no sirve para ni ver, güey. O sea... No las aterriza en la realidad. Sí, no, no, no hay novedad. Te da un contexto de ala, güey, los hombres también sufren. ¿Sabes? Como que... Sí, de veras que todo sigue igual. Y ala, güey, algo te pasa en el alma, tío Robert. ¿Eso crees? Sí. Pues mejor que con Capitán de Caló, yo creo que sí. Bueno, Caló, pues ya no les diría que saquen nuevas rolas, pero... Pero pónganse las pilas. Colegiala. No sé, no sé cuál cantaría. Seguramente, este... Una de Molotón, nos salió bien la de... Ah, la de p*** nos salió muy bien, güey. Una de p*** nos salió bien. Sí. Por ahí está el video, ¿no? Que el cojo y yo cantamos p***. Sí. Porque ahorita ya no se puede en ningún lado más que en shows privados. Sí. No se puede. Pues sí, ¿y el Molotón sí la canta todavía o ya no? Sí, claro que sí, güey. ¿Sí? Que no andan de p*** justo, güey. Ah, qué bueno, güey. Caló presenta 30 años. O sea, ya cumple 30 años de estar en la banda, güey. Voy a ir. Voy a ir. Si me invitan la gente de Caló, voy a ir. Este, Claudio, llámame, soy tu más. Fue el 3 de octubre de 2020, pero si quieres ir, güey. O sea, si quieres ir, si quieres ir, güey, sí, sí se puede. Vale, b***. Voy a ir, dice, voy a ir, voy a ir. ¿Cuántos años tiene el cantante de Caló? A ver, ¿cuántos años tiene el cantante de Caló? Ahí dice, ahí dice abajo. Ahí dice abajo. Claudio Yarto. 60. A la verga. 60 años, no, mames. El año pasado. No, mames. El año pasado tenías 60 años, güey. Eche, tío Robert, ya te vas a morir, güey, muy pronto, güey. O sea, ya tienes 43, güey, ya. Ya no pegan tus canciones. Vale, güey, pinche Claudio Yarto me falló. De veras que nada sigue igual. Pensé que nunca iba a... Bueno, entonces, la academia... Mira, hubo buenas academias. La de Jolet, la de este güey... La de Hogwarts. No, la que como de... El Atlas, esas generaciones del Atlas. Sí, güey. Este, no, 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 este güey que... La academia de Oscar es. Ponle el pendejo de la academia y seguro apareció. El pendejo de la academia. Ya sé, güey, la botivuelta, güey, la botivuelta. Ajá, el Boti. Paolo Boti, güey. Paolo Boti, güey. Paolo Boti, ya sé qué mamá estaba diciendo. El pendejo de la academia. A ver, güey, uno respeta, no es un cabrón. Ahí que de seguro da, no sé, shows para... Güey, tú dijiste que era Paolo Boti. Bueno, sí, sí, sí sé cuál es. Sí sabía cuál. Ah, el pendejo de Paolo Boti, güey. Paolo Boti, güey, ya sé cuál es. Sí, es la academia, cabrón. A veces, güey, a ver. O sea, sí, sí tengo un pasado. No lo voy a negar. Sí, sí veía. Sí veía. La botivuelta me parecía ridículo. Por ahí de la botibaile, ahí sí es. El botibaile sí me gustaba. Pero ya la botivuelta sí me... Sí me quedó. Bueno, güey. Casi es la botivuelta, güey. Sí, güey. La botirrutina sí me gustaba. Pero ya la botivuelta sentí que se volvió loco. Era muy divertido con ellos, güey. Sí estaba bien loco el Boti, güey. Sí que mamá. Estaba bien. Seguro ya... Aparte tenía carita de... Seguro ya perdió tres dientes en la vida, güey. Algo así. Seguramente está anexado. Mira, está Calvo ahí, güey. Está bueno. La botivuelta. Está bueno, güey. La botivuelta. El Paolo Boti. Según yo estaba desaparecido, güey. Va a estar con la mamá de Luis Miguel. Con los mineros chilenos o qué... Paolo Boti actualidad. A ver cuándo fue los... Ya, es su señor. El político. ¿Es político? No, sí, su político es... ¡Oh, la verga, gobernador de Campeche! ¡Oh, la verga! ¡No manen! ¡Oh, la verga, legisla en México, güey! ¡Oh, la verga, ese güey deciden mis leyes, güey! ¡Oh, la verga, embajador en Estados Unidos! Sí, güey, qué peor. Mira, sí, es muy güero ya, güey. Chepo a lo Boti, güey. Estoy diciéndole que es un pendejo, güey, ¿ya ves? Cancelada la visa, güey. Mira. ¡Oh, la verdad! ¿Te gustaba? No. No, güey. ¿Yair? No, tampoco, güey. Es que nunca me han gustado los hombres, fíjate. Creo que es eso que tengo. ¿Será? Sí, 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 no, no, no me gustaba el tanto, güey. Pero, pues, bailar la Boti y Vuelta, mira, ¿a quién le quita a alguien una Boti y Vuelta? O sea, una machín puede pasar. Yo no sé cuál era la Boti y Vuelta. No, 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 no. Oigan lo mío, yo qué bonito bailar. A mover el Boti, a mover el Boti. A mover el Boti, no es abracito para gozar. A mover el bote, así movieron los de venta la alegría y mañana, mañana. Güey, afortunadamente nunca tienes que ser esos ridículos en televisión más que una vez. Soy una taza, una tetera, un cuchillito. Sí, yo también, sí están aventando bote y vueltas ahí en los niños. Las bote y vueltas y todo, güey. Ahí va una señora, ahí va una señora, ponle audio, ponle audio, ponle audio. Vamos, Mari, da la vuelta, Mari. A ver, a ver, a ver, cambio. La bote y vueltas patrocina. Bienvenido a su programa favorito. La bote y vueltas patrocina. Sería tiempo que no se cambiaba a medio show. La bote y vueltas patrocina. A ver, y échate el primer tiktok, güey. Sí, está vivo, está vivo. No seas mamón. Dibuja una panoche, ese güey volvió a nacer, güey. Ese güey, ¿cómo ya volvió a nacer, güey? O sea, no mames, cabrón. Sí, güey, así de entre la bolsa de aire. Sí, güey, qué cabrón. Y todavía voltea a ver, sí, sí sale con polifen, güey. No, es... Todavía limpia su celular. Trae seguro. Selfie. Aquí volviendo a nacer. Aquí volviendo a nacer. Aquí volviendo a nacer. No mames, qué cabrón. ¿Cómo sobrevivió, güey? Qué cochera, güey. Era como un Spark, ¿no? Era uno... No, no se lo acaba de hacer un Spark. No, no se lo acaba de hacer un Spark. Era como un Cruze. No digas mamadas, güey. Según yo era... Es como confundir a Botti con ahí, güey. Era un Volkswagen, güey. Digo, perdón, era un Chevrolet. Sí. No, güey. Sí, no es un Audi, güey. Ajá. Es una... Sí, es de alta gama, güey. Sí. Es uno de alta gama. Sí, me duele por los... Tú crees que es un pinche coche chino ahí, todo maón. Ah, es Volvo. Un puto Kia o algo así. Chasen es Volvo. Si es Volvo, sí, sí tiene sentido. ¿Qué? 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 ¿Qué estás hablando, güey? ¿Qué patita, güey? Sí, no. Sí, es un coche de alta gama, güey. Sí, no, no, no. Los Kia están bien. Y el trailer también salió... Como un Kia. Y el trailer también salió bueno, güey. No mames, güey. Sí. Ah, ves que son dos trailers, güey. Hasta el señor salió bueno. Ese señor salió bueno. No es chino. No es chino. Ese señor no es chino, eh. Salió bueno el señor. O sea, sobrevive a cosas y todo. No mames, cabrón. Salió bueno, güey. Che, viejo, güey. Pero aparte voltea un putazo y... ¿Por qué me estás grabando, güey? Sí, güey. Todavía sale a un putazo, güey. O sea, ¿sabes? Así como de... Bueno, tengo que llegar a la chamba, güey. Cámara, ahí arrastran esa madre. Me pasan la cuenta. Tengo que llegar rápido. Mi jefe va a quitar el bono de puntualidad. ¿Qué? ¿Por qué no me morí? ¿Por qué pierdo mi bono? No, no mames, güey. Sí, güey. A ver, ya. Ese güey no sobrevivió, pa' que veas. Ese güey sí no... Es que la casa no es de alta gama, güey. Sí, güey, sí se ve, güey. No es volvo, güey. El señor, güey. El señor sí es chino, güey. Oh, qué idiota, güey. O sea, ¿cómo se le ocurre tirarlo con él adentro, güey? O sea, es una de las pendejadas mayores de la ingeniería. A ver, ponlo otra vez, güey. ¿Sobrevivió? O sea, ¿cómo tiran? Pues, chance y sí, pero medio pendejo, güey. Ah, sí sobrevive, ¿no? Sí. O sea, sí, a lo mejor se le rompió un bracito, un pedo así, pero sí. Sí le cayeron una pinche lámina en la cabeza, güey. Sí, ¿verdad? Porque si no, no lo subirían a TikTok, ¿verdad? No todos fallecen, ¿verdad? Si no, no lo suben, ¿verdad? No, mames, güey. Se metió un Volvo ahí. Así. Es que vas a destruir algo, métete en el Volvo, güey. Sí, adentro. Le das un vea o al trailer, güey. Como que esa columnita es Paolo Botti y lo demás es la tercera generación de la academia, ¿no? Como que si no estaba él, se caía todo, güey. ¿Paolo Botti es la tercera generación? No, yo supongo, güey. Pues nada más vi las primeras tres, según yo. Necesita que alguien lo adopte, pero yo les voy a contar la historia. Porque los vecinos le salvaron la vida a un perro que algunos dicen que es un asesino. Mira cómo está. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Mira cómo está. Mira, mira. Este perrito que trajimos aquí para todos, güey. Espero que su mano sea Volvo, güey. Sí, güey. Ojalá le salga buena la mano porque si no, sí se le va. Que su mano no sea china porque. Se la va a arrancar el pinche perro, güey. Es que la vez es de pendejos, güey. Acercarse así a los pinches perros, güey. A cualquier animal. Yo ya estoy bien ciscado, güey. O sea, no sé si se me nota la fobia a los animales, güey, pero no. ¿Tienes fobia a los animales, güey? No, 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 no tengo. Pero como fobia como en esta onda, como repele como a los gays. No, es que a ver. Desde que soy papá otra vez ya volvieron a hacer problema en mi vida a los perros, güey. O sea, sí tengo que estar midiendo si un perro le gana a Camila todo el tiempo, güey. Todo el tiempo es así. Sí, si tú vas caminando, güey, dices, ese perro sin pedos le gana a Camila a los bergazos. Entonces tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí cuidando, güey, con tu bastoncito así de que no. Güey, cualquier animal le ganaría a Camila a los bergazos, ¿no? No, no, no. ¿Una mantis religiosa? No, sí le gana a Camila. ¿Una mantis religiosa? ¿A los bergazos? Sí. Bueno, le arrancaré un pedacito, pero... No, o sea, sí, Camila, sí. ¿Cómo está diciendo que le arrancaré un pedacito a tu bebé, güey? Pues es que sí. A ver, vamos al video. Por eso, la mantis religiosa sí le gana a tu hija, güey. Le come un cachito, pero no, mi hija sí es chingona, güey. Sí diría, ah, me mordió esa madre. La muerde y corre. O sea, no mataría a la mantis. La mantis dice, I win. Ah, sí, ¿eh? Bueno, pues a ver, tráela a tu pinche mantis a ver si es cierto, güey. Entrenamos un mes, güey. Entrenando un mes, mi Camila. Camila contra una mantis religiosa. Camila contra una mantis religiosa. No, pero... En el próximo live. La mantis no le haría nada a tu hija. Gracias, güey. Que va en contra de su religión. Ah. ¡Oh, Dios mío! Primera vez que habla de tu... Sí, gordo. Primera vez que habla de tu... ¿Qué, güey? No, nada más te quería decir. Como que ocupo ahí en el silencio. No, pero bien, sí, sí, sí está chido hacer más ejercicios de bebés contra cosas, güey. A ver, pues te digo, los perros. Los perros sí me tengo que cuidar ya más de... Contra un piso mojado, ¿quién gana? A veces el piso mojado, sí. El piso mojado. Ese güey tiene bebé y luego... ¿Bebé contra un yacul? ¿Bebé contra un yacul? ¿Contra un danonino? Un bebé contra un chisme. Ah, güey. Dice que tu papá es puto y... No importa, es un chisme. No importa, es un chisme. Tío Robert, ¿ya viste? La verga, que parte es el salto de altura, ¿no? Sí, sí, pero con madera. Con un caballito. ¿Te gustó ese deporte? ¿Lo practicarías? Pues no, me acuerdo del chiste de la cara de caballos de Polo Polo, ¿te acuerdas? ¿Cómo va? Que en la cara de caballos está Kotex, está Saba, está Tampax, güey. Ya. Es que antes, para los más chavos, antes había un albur que a la toalla se le llama el caballo. La toalla sanitaria. A la toalla femenina se le llama el caballo. ¿Por qué la mujer va arriba de él? Porque parece silla de montada. Pues o sea, se montan en él, es como, ¿sabes? Se le decía el caballo. Sí. Pero, por ejemplo, si una mujer practica salto de altura y ese día le viene la reina a Santa igual. No sé, habría que preguntarle alas. Si trae alas. Si trae alas, la toalla. Si la toalla trae alas. Le hace así como Luigi ahí, como Luigi Mario Bros. Mueve sus patitas y brinca tantito más. Es que es el aeropuerto, ¿no? Es que es el aeropuerto, ¿no? ¿Qué? Pues ya, si quieres otro, güey. Ni entendí. ¿Qué pedo? ¿Qué mandas a? ¿Qué mandas a? ¿Qué mandas a? Hola soy Cristiano Ronaldo, necesito dinero. Estoy pasando por una mala situación financiera. No me alcanzo la quincena para inscribir al niño al colegio, que ahora necesito la ayuda de todos. Le pedí prestado a Messi, pero su esposa dijo que no. Le pedí a Neymar y me dijo que ya le presto a Dani Alves. Por favor envíame el número de tu tarjeta, fecha de rendimiento y los tres dígitos de la parte de atrás. En viernes me repito que Georgina me matara donde no me alcancé a inscribir. Mister Champions aquí. Dios les pague. Saludos de parte del bicho. ¡Sí! Ahí está, así es, güey. Si no, grita no va a ser, güey. Sí, a ver, si no se ha hecho un siu, no es. Oye, tío Robert, ¿cómo ves ese pedo? ¿Tú caerías en una estafa? Claro que no, güey. Yo conozco comediantes que cayeron en una. Y más pendejamente. Uf, como 30, güey. ¿Cuánto perdiste? ¿Yo? No tanto. Pura dignidad. Nada más la dignidad. Ese güey te bailó sabroso. Perdimos ante el mejor, muchachos. Perdimos ante el mejor. No te preocupes. Sí. No, a ver. Yo sé que Cristiano Ronaldo algún día te ha que pedir dinero ni de pedo, güey. No, 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 mames. De hecho hay países que le piden a Cristiano Ronaldo así de, oye, güey. Somos Nicaragua, güey. Sí. O sea, ayúdanos, güey. Yo digo que Cristiano Ronaldo tiene que pedir, no tiene que pedir ni por favor, güey. Así de, oye, por favor. Oye, ¿cómo por favor, güey? Por favor no pidas por favor. Sí, eso no, no. Oye, pero si por favor. Sí, güey. La verdad es que Cristiano Ronaldo. ¿Tú crees que es eso, no? Que entre más dinero tienes, menos por favor tienes que pedir. O sea, como que para ti los modales y el dinero están negados. Llega un momento en que ya no puedes pedir favores. O sea, que tienes tanto dinero que es imposible que pedas favores porque tienes dinero, güey. No entiendo. Hicieron un comercial de Messi donde nadie lo deja pagar, ¿vieron así? Sí, un comercial donde nadie lo deja pagar. Sí, güey. Es que a eso me refiero, güey. No tienes que pedir nada, por favor, güey. O la gente lo hace con gusto o vas a pagar una fuerte cantidad, güey. ¿Sabes? O sea, porque si de repente dices, ah, no mames, ya se me tapó el baño, güey. Bueno, no va a hablar plomero, güey. Oye, por favor. Y va el pinche plomero. No, 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 no. O sea, plomero. Soy Cristiano Ronaldo. Tengo que escribir a mi niño. Llega el plomero, güey. No le vas a decir, por favor, puede... Por favor, mi verga, Cristiano. O sea, voy a preparar tu baño, güey, y te voy a cobrar mil dólares, güey. Porque eres Cristiano Ronaldo, güey. No te puedo cobrar lo de siempre de 400 pesos, güey. Güey, yo lo haría gratis por oler la caca de Cristiano. ¿Qué? Que se ve así la cliquita, así, güey. ¿Te gusta? ¿A mí? No. Pues no. ¿No? 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 No. 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 Acabas de decir que olerías su caca gratis, güey. Eso, pensé que lo habíamos editado. No. No, güey. ¿No lo habíamos editado o se quedó? No, güey. Ah, sí. Dime una cosa. ¿La caca de Cristiano o la de Messi? ¿Olerla o verla? O comerla. ¿Es diferente la respuesta? Sí. ¿Olerla? La de Messi. ¿Y comerla? ¿Comerla? No, güey. No, güey. No, güey. O sea, nada más sería como, ah, no tan diferente, ¿sabes? ¿No te da ese miedo de qué? ¿Qué tal que alguien caga muy distinto a ti? O sea, que digas, a la verga, güey. Yo cago más como borrego, güey. Este güey caga más como ángel. ¿Sabes? Es como borrego, eso está mal, güey. ¿Haces bonitas? Ven, pues es que tengo un problema ahorita, güey. De que me operé. De que me ando cogiendo una borrego. Es que estoy bien enfermo, güey. Es que estoy enfermo. Y me ando cogiendo animales de granja, güey. Y siempre que quiero contar cuántos borregos me he cogido, me quedo dormido, güey. Ay, está bonito. Ese bata se despertó, güey. Sí, güey. Ah, borrego. Eso estuvo bueno, el de borregos. Los borregos, borregos. Oye, señor, ¿cuántos borregos tiene? Uno, dos. Los ganjeros nunca saben cuántos borregos tienen, güey. Sí, es un pedo, güey. Por eso tienen al perro, güey. Sí, el perro contador, güey. 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 Tranquilo, yo soy inmune. Perro, perro que cuenta cuántos son. ¿Cuántos son? El perro contador, no el perro bilingüe. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas rayas, güey? Estas brutas rayones. Sí, güey. Soy el perro contador, no el perro bilingüe. O sea, si no el perro hablando. No soy el perro que habla, güey. 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 así pura los enfermos yo pensé que te ha gustado tanto que dices volvió cristo no es posible que no esté cristo sabemos quién es bueno para invitarla a cualquier programa una muchacha que cura una puta milagrosa vamos a ir a comer con la puta milagrosa y el perro contador y adri buenas tardes cuánto le debo puta milagrosa con el perro contador él paga el perro contador cuantos privados fueron cuánto nos gastamos perrito la puta milagrosa la puta milagrosa desapareció mis glóbulos es un milagro desapareció mi dinero desapareció mis defensas desapareció mi tristeza desapareció mi soledad mi complejo de que nadie me escuche en la casa es milagrosa de que mis opiniones no valen este no la puta milagrosa no 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 puta milagrosa a ver a ver tú piche considero que a pesar de tener 21 años no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento o sea mis papás me obligaron a nacer no me preguntaron si yo quería nacer no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años ahora yo tenga que trabajar o sea si yo no pedí nacer ¿por qué tengo que trabajar ahora? que me mantengan ellos y listo porque si me quisieron tener que me mantengan así de simple puta milagrosa una puta ordinaria puta huevona puta huevona puta milagrosa a ver güey de antemano no sabemos si la del tiktok o sea se ve más como que baila no como que putea no estamos hablando de eso ah bueno pero este güey si es que a ver no me preguntaron para nacer pinche paradoja pendejo no existías como te van a preguntar si quieres nacer aparte nací donde hay crisis económica ah si para que naces en México para que naces en Argentina no pero te voy a decir otra cosa que lo que se puede decir es que en el momento en que nazcas te pregunten vas a chambear chilla dos veces no vas a chambear no chilles no pues es que el regalo de la vida incluye pues encontrar la manera de sustentártela eso es lo malo o sea pero si si se entiende no que a nadie nos preguntaron si queríamos nacer a nadie a ti te preguntaron no a ti te preguntaron no ni a mi jefe no ni a mi jefe le preguntaron no preguntaron a mi ni a mi jefe ni a mi jefe le preguntaron si yo podía nacer si mi mamá se tuvo que esconder para que yo pudiera nacer si en un río en una canasta me recibieron me recibieron unos señores este no si güey me recibieron dos perros contadores perro Luis Romo Perro Luis Romo Perro Luis Romo Perro Luis Romo me creo Perro Luis Romo Perro Luis Romo perdamos la colonia Roma Perro Luis perdamos el jabón Roma Perro Luis Romo me recibieron unos perros a mi si por que siempre me pasa todo eso a mi no sé güey porque no lo imaginas tu ahora pues porque imaginate que tu la haces puta milagrosa está gordita está culona a ver levántame a ver muévame el culo y a ver si me paro a ver que tal que eres milagrosa que tal que eres el perro contador que tal que yo no he contado cuantas veces te he tenido encima que cualquier mamada y recuerda si tu novia no te acompaña a comprar regalos para tu esposa, ahí no es tu mereces a alguien que sea comprensiva compartida y que entienda que tu esposa siempre será tu prioridad aplauden la puta comprensiva otro milagro otro milagro otro milagro de la puta discreta es que son cinco es la milagrosa la comprensiva no, no, porque me hacen decir eso no está bien culero todo este programa siempre se pone horrible y hay una puta abogada que te ayuda con el divorcio oye puta abogada la puta abogada o sea no todo es la puta milagrosa puta comprensiva puta abogada y cual otra puta discreta la puta discreta pero es que la comprensiva y la discreta son más o menos amigas ¿no? son la misma o no 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 no, una es morena sí oye se estila mucho esos chistes de que si tu novia se encabrona de que tienes esposa o sea como que es de la cultura mexicana o no todavía se puede muchos tienen a ver comenten aquí si tienen una novia en el trabajo o algo a ver Dani Flow comenta donde la buscan ¿no? sí hay mujeres que sí son comprensiva que dicen güey no hay pedo si de repente quieres dar otro chochito nada más ponte con dos güey vas ¿quién dice eso? hay muchas morras que así adelantadas hace pocas genios genios puta genia puta genia la que bajaba la puta genia la puta genia ¿quién fue la puta genia que se le fue a ver? la puta genia ahí está la quinteta la quinteta de puta no a ver ¿por qué usamos tanto esa palabra? es difícil ¿no ti Robert? ¿qué? la puta no no sientes hasta sabroso lo dice en la biblia la biblia dice muchas veces la palabra puta güey eso sí eso sí y la puta milagrosa uff más pero ahí está puta milagrosa puta izquierda puta comprensiva puta genia y puta abogada y puta crisis güey no es otra cosa coleccionalas todas coleccionalas todas ya en tu puesto de periódito coleccionalas todas por juguetes McFarland es Marvel Legends es Marvel Legends ya ya estamos haciendo pura babada ya pura pendeja a ver entonces estábamos hablando de del respeto a la mujer de la institución del matrimonio güey ah de la ah sí que hay morras que sí dejan güey que sí que sí te dejan tenerla no hay pedo pero tu casa es aquí pendejo o sea ah o sea esposas que dejan que tengas por ahí un culillo a veces algunas te dicen que con que no sea eh ¿cómo decirlo? constante constante o sea es vas de una vieja a otra güey porque si no ya está en otra relación y ahí sí llámense lo exacto ahí sí llámense lo ah ¿viste Netflix con otra? ahí sí ya me voy a enojar sí exacto güey se lo puedes meter a otra ¿viste apagar la luz con otra? ah la llevaste al Costco ah ¿viste el capítulo de Game of Thrones con otra? sí güey sí eso eso es culero güey eso es lo que realmente en puta ah ¿tú ves tu truco con otra? ya se enputa así va no si son bien renconosas las esposas son mamonzona las esposas son mamonzona las esposas no te dejan tener un hijo que conteste un hijo por fuera del matrimonio aunque tuviste un hijo con otra no eso ya es pasarse de la siento que ahí sí ya te pasaste de la línea pero también pero igual lo platicamos y también hay morras que no les importa que tengas esposa no yo creo que hay más sí órale no me busquen o sea ¿por qué ponen este silencio incómodo güey? ¿por qué ponen? es que parece que no pongas mis redes no 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 güey no pongas mis redes no pongas mis redes aquí puta me la grasa bueno se emparen ni de noche ven conmigo a todas partes danos hoy el vientre ¿qué? danos hoy el vientre de cada día puta milagrosa danos el vientre de cada día el pubis de cada día sí como que ya estoy mezclando rezos no ni los voy a volver a ver se van a enojar a mí no tengo esposa cabrón no me ves déjame déjame sí no lo vean no 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 va a ser un cuncraya va a ser un cuncraya te tienes que organizar te tienes que organizar otra despedida soltera no 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 pues justo no ladri ya no quiere organízame gente pa'l metropolitán si tantos me quieren organízame gente pa'l metropolitán organícen eso ni la puta milagrosa no 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 organízame gente que está haciendo a la puta abogada a la puta abogada a la puta convocatoria la puta venta la puta venta mejor que va la puta venta a ver si te la chupan 30 minutos antes de entrenar construirás más músculo esto se debe a la respuesta elevada de testosterona al recibirlo pero aún tienes que entrenar hasta el fallo en el rango de 5 8 repeticiones luego recarga tu cuerpo con proteína de alta calidad y come con un excedente de 200 calorías así es como construyes músculo sin ganar grasa con razón no funcionaba pura chupada y puro tragar pura chupada sin ejercicio pura chupada y tragar me saltaba los desmenios y pasarse por 1200 calorías lo tengo que te la chupan y tragar 1200 calorías yo estaba no está funcionando te brincaste el paso 2 la puta dieta este tío robert esa es la otra hablando otra quinteta la puta dieta la puta dieta a ver a ver ¿qué? ¿estás contento? sí porque aquí me trae ¿qué va a pasar? la puta sorpresa la puta sorpresa ¿qué va a venir? ¿por qué? ¿qué va a venir? ¿tienes una puta sorpresa? ¿quién puta? ¿qué? o sea de un sorpresa no de un no, no, no corte eso para que no te metas en pedo abres tu huevo y sale una puta sorpresa abres un huevo y sale una puta sorpresa quita la palabra sí güey o sea mejor puta sorpresa la puta sorpresa a ver ¿qué? live live 17 de agosto hora feliz con la cotorrisa patrocínanos con Temach el pur de patos con toda la gente de Monterrey y aparte con toda la gente fue hasta el gobernador un chingo de gente estuvo bueno marianita se puso bien verga y saludos a marianita que buenas fotos has subido mariana gracias y también y también un sketch sorpresa que preparamos el tío rober les adelantamos son varios sketch a ver hicimos un hip hop nada más hicimos un hip hop con banda bien chida y aparte tenemos un chingo de sketch ternurín que ahorita están en supermoda que están muy muy pinches cagados y le entrevistando a viejos meados no mames el pinche viejo meo de guadalajara me voló la cabeza un wey me hizo una curación que van a ver pronto ahí están en las redes chequenselo síganlo viendo lo van a poder ver hasta el martes los que están preguntando cuánto tiempo más lo puedo ver hasta las 23.59 del martes así es el último minuto del martes tú todavía vas a poder seguir viendo live tienes todo el sábado todo el domingo todo el lunes y todo el martes cómprenlo en boletia.com a huevo y también acuérdense que vamos para Puebla para Veracruz para San Miguel de Allende para Guanajuato no mames un chingo de fechas más y obviamente Orizaba el metropolitán del cojito y yo voy a andar por Europa luego les paso luego les paso fechas pero atentos Praga Luxemburgo Lipsic Bruselas todas esas ciudades que metropolitán 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 en serio se siguen confiando no están subiendo nada por lo que pagan en el metropolitán se van a Bruselas no es cierto no están subiendo nada por eso